Para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el Pastor Julio Delgado. Pastor Julio Delgado Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estará pasando a la altura de los versos 12 y 13 en el capítulo número 4 de la primera epístola universal de Pedro que dice Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hoy quiero llamar tu atención ante el deseo que viven muchas personas en la actualidad que incluso han visto tronchados sus sueños y neta por causa de las situaciones que le abruman que le han llevado a una parálisis en tiempo que debían actuar e incluso a desear hasta la muerte. Muchos que escuchan esta reflexión han entrado incluso en una agonía interna tan desesperante porque se han visto imposibilitados de cambiar el rumbo de sus vidas o circunstancias que en su desesperación han llegado al extremo de querer salir huyendo sin tener regreso al lugar en donde residen o a la iglesia en donde se congregan. En un momento dado el salmista dijo en su capítulo número 55 a la altura de los versos 6 al 8 quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad muchas veces creemos que con el huir alcanzaremos el descanso que anhelamos y la paz mental que buscamos aunque tengamos que dejar a un lado nuestras metas y nuestros sueños por causa de la crisis que hemos tenido que experimentar muchas personas hoy han tirado a la basura las palabras proféticas que de Dios recibieron simplemente porque no han podido soportar o se han sorprendido ante las situaciones que les han llegado ante la pérdida de sus hijos, ante la crisis económica a la cual llegó y ante su quebranto de salud expresó su frustración cuando en el capítulo 3 y verso 3 maldijo el día en que nació e incluso llegó a cuestionar el por qué no murió en la matriz o expiró al salir del vientre en Jeremías capítulo 20 en los versos 14 y 15 vemos al profeta también como Job maldecir el día en que nació e incluso maldecir al hombre que dio nuevas a su padre el profeta Elías en primera de Reyes capítulo 19 en su verso número 4 deseó que Jehová le quitara la vida mientras experimentaba una crisis emocional provocada por la frustración de no haber alcanzado sus metas mientras que el apóstol Pablo nos muestra la vía del dolor y al mismo tiempo el sendero de la victoria en Cristo al expresar en segunda de Corintios capítulo 4 de los versos 7 al 9 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados, en apuros, más no desesperados perseguidos, más no desamparados derribados, pero no destruidos hombre de Dios que me escucha y mujer de Dios que analizas esta reflexión el apóstol Pedro nos alerta y a la misma vez nos exhorta en cuanto a la actitud que debemos asumir a lo que estamos enfrentando cuando nos dice claramente no te sorprenda como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozao mientras que Pablo nos dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni protestares ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro así que no te sorprendas si deseas contactarnos es muy fácil comunícate con el Pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida juliodelgado.org gracias por ver el video